Sí, la verdad que a mí me ha pasado de todo y ya sabiendo que estos asesinos andaban robando, ¿qué más quieren? ¿qué más quieren con nosotros? Ya perdí un hijo más. ¿Qué más quieren con esta familia? Así que espero que ahora me den buena respuesta y bueno, que los asesinos ya tienen que estar presos. ¿Qué más esperan? Eso es lo que pido yo. Patricio, cuéntenos qué fue lo que pasó estas últimas horas, ¿de qué es lo que se enteraron? Bueno, buenos días y gracias por haber venido. Nos enteramos de que estos tipos estaban robando a un conocido de ahí del Lago Puelo, que le estaban robando la rueda, pero eso ya se saía en el pueblo que estos andaban haciendo lo que pasa, que no se ha puesto firme la justicia de meter los presos rápidamente, porque ellos salieron con una escarcelación, por ahí mientras por el proceso, resulta que en otras provincias, por una causa así uno queda detenido. Y más encima, por ejemplo, allá tienen dos sentencias firmes, que ya deberían estar en cana hace rato ya, saliendo, por ejemplo, el Poder Judicial, que ellos, por ejemplo, tienen antecedentes anteriores y siguen en libertad. Y lo estamos fijando lo que pasó anoche o antenoche, que fueron a robar ahí al Lago Puelo y fuera de eso, quizás muchas causas más que tienen que por ahí no saben. Y realmente me imagino cómo uno puede estar ya detenido con dos sentencias firmes, más que los pillaron ruedas, infragantes, y están en libertad. No puede ser nunca. ¿De qué clase de justicia estamos hablando entonces? Lo que van a pedir ahora entonces al fiscal, ¿qué es exactamente? Lo que queremos nosotros es que el fiscal pida la inmediata detención. Una, por el delito que ya violaron la escarcelación. Porque ellos ya en el Código Penal salen cuando uno está escarcelado. Cualquier delito que sea, o que lo pillen en la noche, tomado, cualquier cosa que ustedes fueran, tiene que quedar inmediatamente detenido, por más que haya sido otra provincia. Porque ellos en la computadora salen enseguida cuando sale la fecha, por ejemplo, si tienen algún procedimiento bien. Así que tenían que quedar automáticamente detenidos. Hasta que vieran qué resolución iban a tomar acá en el Jujado, o sea, en Río Negro. Así que nosotros lo que queremos es que el fiscal ahora mande un escrito inmediatamente y que pida la detención a estos tipos. O si no, van a seguir robando y seguir matando. Eso es todo, gracias. Bueno, Luis, una situación realmente penosa la que están viviendo. De verdad que esto ustedes además lo vienen preanunciando desde hace algún tiempo. Sí, mira, la verdad que, bueno, es lamentable. Este es un hecho que ocurrió en Chubut. Y ahora tenemos que esperar los tiempos procesales de la justicia rionegrina que se ponga en autos, que conozca la causa y que resuelva. A ver, y mientras tanto, detrás de un fárrago de papeles está el destino de una familia. Está encontrar un poco de sosiego a tanto dolor que viene sufriendo Sandra Ollarzo y su familia. Y este reclamo permanente de justicia por el asesinato de su hijo Mauricio Burgos, ¿no? La verdad que son cosas que realmente no se entienden, no se entienden. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, no lo entendemos. Cómo la justicia no actúa en tiempo y forma. Cuando la justicia llega tarde, no es justicia.